Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Como vieron en el título les voy a estar mostrando algunas compras que he hecho porque voy a estar cambiando por fin, amigos, la cámara de la cama. Es que cuando me mudé por aquí solo me traje dos cameras y creo que una se la regaló a mi cuñada y pues solo tenía la amarilla. No, me traje una cámara, la blanca y la amarilla que la compré cuando ya estaba aquí. Entonces vamos a cambiar ya esta cámara amarilla. Bueno, ahorita no la tengo porque la puse a lavar. Justamente soy ahí. No, Cheme, la mio. Como que estoy dando mucha explicación de la cámara, ¿va? Pero el punto no es la cámara, el punto es que les voy a mostrar lo que tengo aquí, las compras que he hecho. Tenemos la producción aquí atrás. Ay, pues no te voy a sacar. Y les voy a mostrar, amigos, les voy a mostrar todo lo que estuve comprando. También estas compras son porque voy a estar... Tengo sorpresa. No, me voy a estar tomando unas fotos para mi cumpleaños porque si ustedes no saben, ya se acerca el día de mi cumpleaños. Les comenté ahí qué fecha es para ver si ustedes saben qué fecha es, si aún se acuerdan el día de mi cumpleaños. Bueno, el punto es que me voy a estar tomando unas fotos y van a ser aquí en el cuarto. Entonces voy a decorar el cuarto con, pues así, bonito para tomar las fotos. Y pues vamos a cambiar la decoración que es amarillito que ustedes ven. Y pues voy a poner otro color. Ustedes van a ver ahorita los colores que voy a estar usando. Y vamos a empezar con las compras que hice en Roll. Y lo primero que tengo aquí es estos tulupanes. Tulupanes. Tulipanes. Estos tulipanes, amigos, me costaron 16 dólares. 17, mejor dicho. Y sí, amigos, el color que voy a estar eligiendo es rosadito. Es como un rosa, rosa palo, le dicen aquí. Un rosita así suave. Y obviamente blanco. Ustedes saben que a mí me encanta el blanco. Y pues mi color favorito así en decoraciones y ropa es como blanco y amarillo. Blanco y amarillo. Pero esta vez quiero cambiar un poquito. Vamos a usar el rosa. Pues lo primero que tengo es esto. No compré mucho porque pues tampoco es como que hay mucho tiempo. En el colegio con mis compañeras siempre decíamos cuando queríamos ir a algún lugar. No, pues es que no tenemos tiempo. Y le hacíamos así. Pero en realidad lo que no teníamos era dinero. Pero ajá. Bueno, compré estos tulipanes. Y estos pues ustedes van a ver el video donde los voy a estar colocando. En Rose también compré estos cojines. Miren, rosaditos. Estaban en descuento. Por eso los traje. Quiero ver. Estaban en 17 dólares. Según que costaban 25. Yo no sé si eso es cierto. Pero me gustó el color rosadito. Y compré esta camera. Muchas, muchas de ustedes siempre me están preguntando. Jenny, ¿dónde compraste tu juego de cama? Bueno, más que todo en TikTok. Pero como yo sé que se han venido de TikTok a ver mis videos de YouTube. Entonces, amigas, yo estas cameras las compro en Rose. Miren. Antes yo compraba de los paquetes grandes que vienen así con almohaditas. Que traen varias cosas. Pero cuando las metí a lavar se me arruinaban. La esponja se me iba por un lado. Un solo rollo. Solo estaban bonitas antes de lavarlas. Porque pues las que me siguen de tiempo saben que a mí no me gusta lavar. Y que yo no puedo lavar tampoco. Entonces, creo que esas cameras necesitan como un lavado especial. Y yo pues lo metí así como caeran. Entonces, miren estas son las que yo compro. Ahorita, como les digo, no tengo puesta la camera. Porque su vez se quedó dormida desde la tarde. Y pues no fue al baño en la noche. Entonces, tuve un accidente. Y tuve que meter a lavar la camera. Pero miren, estas son las que yo uso. Bueno, las que compro. Me encantan. Porque aunque las laven. Estas siempre, siempre están así mismo como las compro. Y duran mucho. Es buena la calidad. Y pues no están tan caras, amigos. Esta me costó 37.99. 38 dólares. Y el precio original según que 70 dólares. Se las súper, súper recomiendo. Miren qué bonita. Les digo, ahorita en Rose hay un montón de diseños. Como ya viene la primavera. Entonces, hay un montón de diseños muy, muy bonitos. A mí pues, como les digo que voy a decorar así tipo rosadito. Entonces, estuve eligiendo esta. Pero, a mí en realidad no me gusta así como de muy floreado. Ni tanto. Sino que me gusta como colores así. De un solo color. Tengo una blanca. Tengo la otra amarillita. Y la otra que tenía. Ya tenía como cuatro, creo. Se las mandé a mi mami. Porque a mi mami también me gustan estas. Entonces, ya empezamos a comprar. O sea que ahora ya vamos a tener tres cameras, amigos. Y la otra que les voy a enseñar que estuve comprando fueron cortinas. Y traía unas rosaditas bonitas. Pero sentía que iba a ser mucho rosado. Entonces, solo aquí en la cama me voy a estar enfocando en rosado. Y en las ventanas voy a estar poniendo estas blancas. Miren. Me gustaron estas porque se ven como que bien elegantes. Miren. Así. Entonces, voy a estar colocando estas. Y estas me costaron, vamos a ver, 40 dólares. Estas las compré en marcha. Porque en Rose no había. Había como unas así como con brillos y cosas así. Y eso pues a mí no me gusta. Estuve comprando estos palos. Miren. Cortineros. Vienen dos. Y estos me costaron, 21.99. Y están muy bonitas porque es así como madera. Como el color de la mesa que tengo allá en el comedor. Entonces, me gustó este. Pues me estuve comprando este. Este me lo compré en Rose también. Y en Rose estuve comprando este para el baño. Porque les digo que pues voy a cambiar todo. Y como aquí voy a tener rosado. En el baño ahorita tengo amarillo. Entonces, como que no me va a combinar. Me estuve comprando este tapete. Y este cuesta 17 dólares. Para poner en el baño. Estuve comprando estas guayas. Miren, también en color rosaditas. Miren, también en color rosadito. Porque la que estoy usando ahorita es amarilla. Y estas son rosaditas. Me costaron 17.99. Se ve que es buena calidad esas toallas. También estuve comprando pues este juego de camera. Este viene con las fundas, el porro y la de enfrente. Estas me costaron 20 dólares. Esta la compré porque combina con la rosadita esa. Porque esa no trae porro. Entonces al colchón hay que ponerle porro. Entonces voy a estar colocando esta. Me estuve comprando esta brocha. Porque no tengo brocha para maquillarme. Casi no me maquillo. Pero necesitaba estas brochitas así para ponerme sombras. Entonces estuve comprando esta. Me gustan porque según que son veganas. Y pues cuestan 5 dólares. Entonces estuve comprando este jueguito así. Y que más por aquí. Estuve comprando este reloj. Que por cierto ya se arruinó. Se le estafó esa cosita de ahí. A ver si se la puedo poner. Pero me gustó miren. Para decoración. Y pues también para que de la boda. Este. Lo compré porque lo pienso poner así con esta decoración. Miren. Este que es un. Esto lo compré en marcha. Este que es un. Joyero para relojes miren. Entonces. Mi plan es. Según. Es ponerlo así. Como de decoración. Así. Ay no. Ya se arruinó. Así miren. Para que se vea así. Bueno ahí van a ver ustedes. Como voy a decorar. No se vayan a perder. El video de decoración del cuarto. Aquí viene Zoe. Todo estoy grabando. ¿Quieres salir en mi video hija? Siéntese aquí pues. Viene llegando a la escuela. Miren yo no sé si sus niñas son igual que Zoe. Pero Zoe solo viene de la escuela. Y se quita el. El. El gancho que trae una colita. Háganse más por aquí muy. Salude a los amigos. La cara que pone. Bien. Hola amigos. Habla muy. No hablamos muy. Ay. Ay que yo estoy grande. Y ya no soy una bebé. Porque ya me crecí. Soy la princesa de la casa. ¿Cuántos años tengo? Cuatro. Díganle a los amigos. ¿Cuántos años tiene ella pues? Tengo cuatro años. Venga amáganse para aquí. Porque ellos no la van a ver. Ya me crecí. Estoy en la escuela. Les cuento que la maestra de Zoe es de Honduras. Y no la quiere. Porque le pone puras caritas tristes. Deja maestra mamá muy. No funciona esto. Sí. Sí funciona. Ok amigos. Miren. No. No es que no la quieras. Sino que aquí el terremoto se porta. Ok. Miren. Estos cuadritos. Yo veo dónde los voy a poner. Bueno. Tengo planes de ponerlos aquí. En este lado de aquí. Miren. Están muy bonitos. Y estos también los compré en Rose. 17 dólares. ¿Ensañé en esta? Sí. Eso ya lo enseñé. Ok amigos. Estas otras brochitas. También me costaron 5 dólares. Este cuadernito que es. ¿Cómo se llama? Una agenda. Pero también como que es para planear. Así como su día. Y así. Está muy bonito. ¿Me compré? ¿Es este almohada? Sí. Estas almohadas. Me compré este peine porque el que tengo se me arruinó. Y también me gustó porque es vegano. Ustedes saben que me gusta. Me encanta este rollo de la mano. Ok. Miren. También estuve comprando estas pinzas para sacar seba. porque la que tenía se me perdió. Y. Me compré. Este miren. Este miren. Algo así se van a ver. Y de cuando las ponga todas. Como que se va a ver bonito así. Y me gustó. Y pues como el tema que les digo que voy a decorar es rosadito. Entonces me gustó este. Casi no soy de rosado. Pero. Es que vi unas fotos bien bonitas. Así como en tonitos rosados. Y pues quiero hacer las fotos de rosado. Y me gustó porque ahorita la tienda. Creo que por lo del San Valentín. ¿Qué pasó? Como que puro rosa, rosa, rosa. Ay ahorita. ¿Qué más le están diciendo? Ok. Me compré estas esponjitas. Porque quiero empezar a hacer videos de maquillaje amigos. Yo no soy de maquillarme mucho. Pero quiero aprender a maquillarme. Y ustedes me van a ayudar. Así que déjenme en los comentarios. Si les gustaría que empezáramos a maquillarnos. Para después aprender a maquillarnos. Se me ocurre hacer en vivos en Facebook. Maquillándome. Para que así ustedes me estén como enseñando. Me imagino que hay muchas de ustedes que se saben maquillar. Yo no. Entonces ustedes me van a ir dirigiendo. Así que si no me siguen en mi página de Facebook. Amigos vayan a seguirme en mi página de Facebook. Ponga Jenny Claro página y ahí les va a aparecer. Ya casi llegamos a los 100.000 en mi página de Facebook amigos. Porque estoy cocinando en vivo allá. Miren también me compré estas lucecitas. Que son así como. Como. Con hojitas. Bueno. Quiero ver si van a ser así. Porque las vi ahí en la caja. Pero no las abrí. Para ver si así son. Vamos a ver. Les digo que quiero decorar aquí el cuarto bonito. Porque las fotos. Para que se vean muy. Ay miren que más se hizo. Quiero hacerme como un espacio amigos. Así bonito. Donde yo pueda hacer mis en vivos. Y que se vea atrás bonito. Así como. Las personas esas normales. Que hacen. Ay miren. Va a estar bonito esto. Quiero hacerlo así. Y que atrás esté como el vanity. Que se vea la placa de YouTube. Entonces dejen mis ideas. Y si pueden mandarme fotos. Por Instagram. Mándenmelas. Para yo verlas. Para agarrar ideas. O estas lucecitas. Las compré en marcha. Y me costaron. Quiero ver. Aquí las tengo. 15 dólares. Estaban en descuento. Miren. 15 dólares. Me compré también esta cortina. Para el baño. Miren. Porque les digo que allá. Pues tengo puro amarillo. Y gris. Entonces hoy vamos a cambiar a esta. Y miren como se ve. Así que estén pendientes. Porque a lo mejor el próximo video. Que les suba. Vaya a hacer el video. Donde les muestre. Cómo van a quedar las cosas. La decoración de mi cuarto. ¿Qué es esto? Ah es una. Esto es una velita. Miren. Ay esta velita huele. Súper deliciosa. Miren. Me encanta porque. Se trae esta tapadera de madera. Ok. Y pues eso fue todo lo que compré. Yo pensé que había comprado más. Ah. Me compré este zapatero. Miren. Este zapatero que lo voy a poner en el closet. Les cuento que la semana pasada estuve arreglando mi closet. Saqué bastante ropa. Porque se acuerdan que yo les dije que me iba a hacer mi. Mi. Minimista. No. Minimalista. Minimalista. O sea que voy a tener solo lo que ocupo. Y no. No me voy a. No voy a tener cosas de más. Minimalista. Y pues estoy tratando. De verdad que yo me asombro. Porque en la cocina tengo solo cosas que necesito. No tengo así como fríderas extras. Tapaderas. Hoyas. Vasos. Solo tengo los cuatro que ocupo. Los cuatro platos que ocupo. Las cucharas que ocupo. Y. Dejas. Si ven que a veces uno como que tiene muchas panitas con tapaderas de plástico. Yo tengo las que necesito. De ahí no tengo más nada. Y está bien. Porque fíjense que hasta para lavar traste. Uno rápido lava traste. Porque como no tiene mucho. No ensucia mucho. Entonces. Pues ya en la cocina. Ni abajo. Ya no estoy comprando nada para abajo. Porque ya siento que. Que así como está. Está bien. A lo mejor podría. Meterle como más decoración. Más cositas así. Pero. Siento que así está bien. O sea. Ya. No quiero comprar nada para abajo. Pues. Y. Este. Aquí en mi closet. Si era necesario esto. Porque tengo los zapatos así regados. Porque fíjense que yo tengo dos closet. Uno más grande. Que estén aquí aparte de ella. Pero. Cuando pasó lo de la niña. Yo le dije al Chele. Que se trajera las cosas de la niña. Para aquí. Para que mi cuñada. Pues no las estuviera viendo. Entonces. Hagan de cuenta que ese closet. Está lleno. Con puras cosas que teníamos de la niña. La vez pasada. Yo estuve platicando. Con el Chele. Como les digo. Pues yo siento que esas cosas. Están nuevas. Nadie las usó. Y pues. Ya. Hubiese como que alguien. Que de verdad las necesite. Sería como bonito. Pues poderse las regalar. Pero es un punto. Que es cierto que. Él y mi cuñada. Son los que tienen que hablar de eso. Entonces. Pero ahí está. El closet está lleno de cosas. De la niña. Y entonces. Por eso. Tengo mi ropa toda. En este closet pequeño. Y pues. Tampoco es que tenga bastante ropa. Ahorita se la voy a. El parlante. Tampoco es que tenga bastantes cosas. Porque antes de mudarme para aquí. Lo que hice es que la ropa que no me ponía. La mandé para Honduras. Zapatos que no me ponía. Que los tenía ahí como adornos. Los mandé para Honduras. Porque siento que. Uno. El zapato se vence. El pegamento del zapato. Si usted no lo usa. En años. Cuando lo llegue a usar. Va a caminar. Tres. Cuatro pasos. Y el pegamento se le va a despegar. Entonces. Sentía yo que. Que habían zapatos buenos. Que alguien allá en Honduras. Le podía dar uso. Entonces. Lo que hice fue que llené cajas de ropa. Zapatos. De los que yo tenía. Y pues solo dejé como que. Siete pares. Que joven. Tres pares de tenis. Que son los que le doy duro. Son los veintiúnicos. Los que siempre me ven en las fotos. Esos dejé. Y. Y dos pares más que he comprado. Estando aquí en el apartamento. Y de ahí pues ya no quiero seguir comprando los zapatos. Y por eso dejé esta pieza. Por eso busqué esta pieza. Para colocar. Y que se vea como bien ordenado el closet. Ahorita les voy a enseñar como lo dejé. Y. Que más compré. Ah. Me compré también esta silla. Miren. Esta silla. Que era. Necesaria. Para el bánico. Porque no tenía una silla ahí en el bánico. Y la que tenía allá. Pues estaba bien fea. Y la agoté. Me compré esta silla. En la marcha. Y me costó 80 dólares. Miren. Y la compré amarillita. Porque es que siento que es mi color favorito. ¿Verdad? Y el vanity. Pues ya es blanco. Entonces quería darle un poquito de color. Poniéndole esta silla amarilla. Vi una rosadita. Que digo. Yo me voy a combinar con la decoración. Que voy a poner ahorita en rosado. La cámara y así. Pero. No voy a. Siento que no va a tener mucho tiempo. Esa camerita. Rosada. Ustedes. Ni las. Cobijas. Ni los cojines rosados. Y mientras que yo sé que si pongo una blanca. Me va a combinar el amarillo. Si pongo una que traiga amarillo. Me va a combinar el amarillo. Y así. Entonces por eso. Compré esta. Y pues eso fue todo lo que compré. Amigos. No estuve a comprar. Ah. Estuve yendo a comprar un regalo. Este pues. Esto lo compré para mí. Fui a comprar un regalo. Y ya estaban estas en promociones. Ustedes saben. Los splice. Dice. Dice este. Ay. ¿Cómo es que se llama en tiktok? Hay un muchacho que se fue viral con los splice. Esto huele a manzanilla. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Jason. Jason. Y. Y pues me compré unos splice. Splice. ¿Cómo dice esto? Me compré estos tres olores. Son súper ricos. Recuerdo que cuando yo estaba en Honduras. Yo usaba mucho de estos. Mi mami me los compraba en la maquila. Y. Y pues imagínense. Que ya cuando vine aquí. Es como que. No sé. Me olvidó. Que yo usaba de estos cuando estaba en Honduras. O. O. Soy como. Que nunca. Compro cosas así. Para mí vaya. Por así decirlo. Y yo comprando ropa cada rato y zapatos. Pues nunca compré nada para mí. No. Es como que. Bueno. El punto es que compré estas cremitas. Con los sprays. Y. Y eso fue todo. Todo. Todo lo que estuve comprando. Les voy a enseñar mi closet. Cómo se ve ahorita. Y. Pues. Nada. Gracias por estar aquí. Gracias por sus bonitos comentarios. Vi que les gustó mucho el coffee bar. Vi que me estuvieron dejando muchos comentarios bonitos. De cómo está quedando el apartamento. Al apartamento. Solo hay como. Dos que tres cosas que me faltan. Como cortinas. Y. ¿Qué más me falta de allá abajo? Creo que solo las cortinas. Hay un centrito de mesa. Para. Para la. La sala. Que todavía. Este. Estoy así como pensando. Qué ponerle. Pero de ahí. Creo que ya. Ah. Me falta el baño. El baño pequeño. Que quiero decorarlo bonito. Y. Pues. El cuarto de los niños. Ya está terminado. Ah. El cuarto de los niños. No pienso. En seguir comprando más cosas. Porque. Pues. Mis planes. No es quedarme así. Como que hay. Todo el tiempo. Aquí en este apartamento. Entonces. Va a llegar el tiempo. Donde mis hijos. Cada quien va a tener su cuarto. Y. Pues. Ahí es donde les voy a comprar. Como. Otra cama. Ah. Decoración diferente. A Zoe. Lo de. Lo que a ella le gusta. Isaac. Lo que a él le gusta. Entonces. Ya no quiero. Como. Gastar más dinero. En el cuarto de los niños. Y. Pues. Mi cuarto. Pues. Ustedes saben. Que. Cameras. Pues. Uno siempre está comprando. Y decoración. Y así. Pero. Ya es como que. Poquita las cosas. Así que. Gracias por estar aquí. Y. Ahorita les enseño mi closet. Y los veo en un próximo video. Besos. Bendiciones. Y de verdad. Muchas. Muchas gracias. Por su apoyo. Gracias a las personas. Que están viniendo de TikTok. A seguirme aquí en YouTube. Las que están yendo de YouTube. A Instagram. O a Facebook. O a TikTok. Gracias. Por seguirme por todos lados. Los quiero mucho. Cuídense. Que tengan un excelente fin de semana. Y no se vayan a perder los siguientes videos que se vienen. Porque. Ando tratando de ser productiva. Y de estar más activa aquí por el canal. Bye. Cuídense. Ok amigos. Así es como dejé este closet. Les digo que este closet es bien pequeño. Pero siento que es suficiente para mí. Miren. Aquí tengo la ropa de hacer ejercicio. Toda esta canaza es ropa de hacer ejercicio. Estas son camisetas. Y estas son puras pijamitas. Así que uso para dormir. Miren. Puras pijamas. Toda esta canacita. Y esos son los zapatos que les digo que dejé. Puros tenis. Y ese par de sandalias. Ahí tengo una plancha. Ahí pues está. Como una mochila. Y aquí tengo así puras. Como camisas. Sí camisas así. Algunas mangas largas. Unas. Así como suetercitos. Y pues aquí arriba dejé puros pantalones. Chores. Allá suéteres. Aquí tengo así como panza. Así como estos. Así puso. Así. Y aquí tengo suéteres. Que son los que más uso. Miren. Esos suéteres. Y esto. Es la ropa que estoy usando ahorita para el frío. Y estas camisetas las dejé. Porque pues ya viene el calor. ¿Verdad? Entonces pues ocupar. Estas camisetas son como las que me gustan. Y algunas faldas. Chores. Pantalones. Y aquí tengo como vestidos. Suéteres. Y así. Entonces. Este es el poquito de ropa que tengo. Y creo que es lo suficiente. Como les digo. No. No tengo planes de estar comprando ropa. Así. Solo por tenerla ahí. La ropa que tengo es prácticamente toda la que me pongo. Estos son los chores. Y pues ya se viene el verano. Entonces. Ya voy a empezar a usar estos chores. Entonces. Aquí donde tengo estos zapatos. Esos son todos los zapatos que tengo. Son los tenis que más uso. Estos que hago ejercicio. Estos hago ejercicio. Con estos también. Y con estos salgo. Y aquí a sandalias. Bueno. Aquí también tengo otro par de tenis. Aquí. Tengo estos. Estos. Estos botines se pusieron bastante de moda. Me los compré. Creo que. En diciembre me los compré. Estos también me los compré en diciembre. Y esos son todos los que tengo. Ahí tengo este par de sandalias aquí. Y eso es todo lo que tengo. Les digo que aquí. Quiero poner estos cuadros. Miren. Estos cuadros que están aquí. Quiero ponerlos aquí arriba. O poner el montecito ese de lucecitas. Así que denme ideas amigos. Y pues en aquella parte de allá. Voy a poner las cortinas. Miren. Aquí a dos. Aquí lo de la cama. Y pues miren aquí. Así tengo este relajo ahorita. Miren que bonito está esto. Me gustó bastante. Antes de cuando lo oí. Pues. Nada amigos. Los veo en un próximo video. Besos. Bendiciones. Cuídense.